... Desde los tiempos de José María Aznar, el Partido Popular consideró que el tema político del terrorismo, todo lo relativo a ETA, le pertenecía de forma natural. Y el PSOE lo único que podía hacer en ese contexto era seguir la estela que dejaba el gobierno de la derecha. Y por eso cuando Zapatero anuncia que está dispuesto a poner en marcha un proceso de paz, pues el Partido Popular considera que se está cuestionando su propia receta o su propia vía para el final de la violencia. Y entonces arremete con fuerza en contra de ese proceso de paz. Y entonces se produjo una situación paradójica desde el punto de vista político, que es que el mayor anhelo de la sociedad española durante décadas, que era que finalizase la violencia terrorista, no se celebró. El Partido Popular ha sido bastante mezquino en el reconocimiento de lo que significó el fin de trabajo o el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de eso no hay ninguna duda. Bildu representa lo que llaman la izquierda berçal, es decir, un nacionalismo de izquierdas que tiene un origen remoto en la violencia terrorista, pero que ya finalizada dicha violencia, superada esa fase, tiene, yo creo, toda la legitimidad para jugar en la política institucional. Es una declaración que llega muy tarde, es decir, Otegui solo se ha atrevido a dar este paso 10 años después del fin de la violencia y 3 años después de la disolución de la propia ETA, pero aunque llegue tarde está bien que lo haya hecho. La derecha hace afirmaciones un poco descabelladas en este asunto, afirmando que Pedro Sánchez ha dejado la gobernación de España en manos de Bildu. Esto es una exageración, es un exceso retórico que no se corresponde con la realidad. Afortunadamente el debate sobre ETA va a seguir vivo, pero va a formar parte de lo que son los grandes debates sobre la memoria de España. Es decir, de la misma manera que discutimos todavía hoy sobre la represión en el franquismo, sobre las víctimas del franquismo y discutimos sobre qué fue la transición, pues con el caso de ETA va a ser lo mismo.